Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Civilization 6. Me estaba fijando que ha llegado a nuestras costas, muy cerca de Erevan, una reliquia de unidad, un batidor. Fijaos, es que este lleva dando vueltas por el mapa pues prácticamente siglos, así que vamos a ascenderlo a fuerzas especiales. Cuesta un ojo de la cara, 740 monedas, pero nos vamos a dar el caprichazo de conseguir una unidad mejor que ese batidor que yo creo que ya está bastante obsoleto. Infantería mecanizada que necesita órdenes, bueno, bien, vamos a colocarte por acá. Ahí estás, estupendamente. Avanzamos un poquito más en esta aventura que ya va llegando a su fin, tal vez con una victoria científica como podemos comprobar por aquí. Son siete turnos, lo que tardaríamos en lanzar los hidropónicos a Marte. Estamos también con el reactor, pero quedarían mandar módulos habitacionales a Marte, que sería el último paso del proyecto. Los Países Bajos florecen con cada envío. ¿Qué nos hacéis? Cualquiera lo diría, porque tú en vez de florecer te estás marchitando, porras, qué cara pones. En fin, Guillermina, es que tus sonrisas son tan fugaces que son prácticamente inapreciables. Bueno, lo típico. Está empezando en estos instantes. Muy buena frase que nos lleva directamente a la tecnología futura. Perfecto. Espía asignado en Leningrado. Vamos a seleccionar pues tareas de contraespionaje, por supuesto, para Valentina en el distrito científico. Ahí está. Y tú, este crucero porta misiles, nada, acércate por aquí. ¡Anda, la leche! Fijaos, si hay todavía bárbaros. Mira qué bien. Oye, podemos atacar en el siguiente turno y así por lo menos entretenemos a nuestra tripulación del barco, que está mano sobre mano. Lo tenemos patrullando para arriba, para abajo, pero desde luego en ningún momento se han puesto a pegar tiros. Y ya va siendo hora, por lo menos que se entretengan con los bárbaros. En Amsterdam, Sasa, ¿qué puedes hacer? Estás esperando una misión. No podemos robar grandes obras. Podemos... ¿Qué podemos hacer? Reclutar partisanos. Vamos a reclutar unos partisanos. A ver qué pasa. Puede ser divertido. Y por aquí tenemos una carga. Tan solo una carga. No sé si hay algún recurso un poco valioso que podamos explotar de inmediato. En las inmediaciones me parece que no. Así que en tal caso puede ser de utilidad levantar aquí una granja. Vamos para allá. Este otro constructor que levanta aquí un aserradero, por supuesto. Y este apóstol, pues que siga con su tarea. A ver si convertimos esta ciudad de Pulaguayo al cristianismo ortodoxo. Va a ser que no. De momento no se nos ha logrado. No hay problema. Ya caerá, ya caerá. Fortificamos esa unidad militar y tú no sé si puedes explorar algo. Me imagino que no. Ah, pues sí. Te voy a explorar. No sé qué vas a explorar, la verdad. Sí, ya está todo explorado gracias a los satélites. Pero bueno, sigue dando vueltas por aquí y por allá. ¿A quién podemos reclutar? Gran ingeniero. Charles Correa. De la era de la información, por supuesto. Esta ciudad proporciona más dos de atractivo a cualquier casilla que poseas. Bueno, pues reclutamos. Apóstol. En la ciudad de Montrose. De acuerdo. Bueno, ya no tienes nada más que rascar ahí. En tal caso puedes acercarte. Acércate a Forrest. Ahí estás dándote un paseíto por tierras frescas. Espero que lleves un buen calzado para que no coger frío. Propagamos la religión con poco éxito, por lo que compruebo hay que seguir insistiendo. Y Charles, ¿dónde te puedo llevar a Moscú? Bueno, en Leningrado ya hemos utilizado algo parecido en el pasado, así que podría ser interesante cambiar de ciudad. No todo va a caer en Leningrado. Tenemos un gobierno muy centralista, pero bueno, de vez en cuando también conviene repartir las bondades hacia otros, otras ciudades. ¿Por qué no? Así que vamos a mandarte tranquilamente hacia la ciudad de Smolensk. Ven por aquí, hombre. Ahí lo vemos, ataviado con su casco, su chaleco naranja y sus botas de trabajo. Muy bien. Gran personaje activado. Elegimos producción en Haddington. Laura ha completado. Muy bien. Vamos a por un pequeño santuario. Venga, pequeñín. Se tarda solo dos turnos y en ayer hemos completado un granero. Molino de agua. Podría ser interesante para esta ciudad, por supuesto. Vamos. Siguiente turno. Continuamos avanzando poquito a poco, mientras que un dron nos pide paso. Bueno, el dron la verdad es que no me interesa moverlo mucho en tal caso, si en la artillería. Eso es, hasta ahí. Unidad que espera más órdenes. Tú lo que vas a hacer es construir un barco pesquero. Precioso. Y una cantera aquí, pues triunfa, la verdad. Sería muy buena idea y tenemos en cuenta eso sí que solo le queda un puntito de acción a esta unidad. Pero lo he invertido bastante bien. Nos dan tres unidades de producción industrial a la ciudad de Erevan, tal vez. ¿Es para Erevan? ¿O para qué ciudad es? Para Canguela. En cualquiera de los dos casos nos viene genial. Todo lo que sea producción industrial nunca sobra. Sea para la ciudad que sea. Y bueno, nos vuelve a tocar a nosotros. Este constructor, pues sería interesante que construyese pues alguna mina o algo por el estilo. Bueno, poca cosa más se puede construir en estas tierras. Vamos a bajar entonces a explotar este yacimiento de Salitre. Mientras que este apóstol pues solo tiene una carga. A ver si consigues convertir a Forrest. Sí, ahí está. Ciudad de Forrest convertida a nuestra religión. Sería buena idea sacar algún otro apóstol o unidad similar. Apóstol casi mejor que misionero. Vamos por aquí. Un apóstol nuevo. En Leningrado podemos sacar uno nuevo. Eso es. Elegimos producción en Smolens. Dispositivo nuclear completado. Ojo hoy, hoy, hoy. Qué bien. Qué maravilla. ¿Cuánto tardaríamos en sacar otro? Porque es que ya que tenemos uno... Vamos a por un segundo. Elegimos producción en Coquecota. Qué juguetitos más chulos nos estamos agenciando. Muy, muy buenos. Monumento. No tenemos monumento aquí en esta ciudad. Vamos a por un monumento. En Yaroslav hemos terminado el Laura. Muy bien, muy bien. Algo que nos estén recomendando. Algo que necesitemos. Sí, necesitamos servicios. Bueno, pues servicios nos vamos a quedar con las ganas porque no podemos construir ahora mismo ningún distrito que nos pueda servir para mejorar los servicios. Así que bueno. Mercado de alimentos. Podría estar bien. O el centro comercial. Más cuatro turismo. Más uno servicio por ocio. Vamos por alimentos. Mercado de alimentos. Para este distrito residencial. Elegimos por aquí producción en Edimburgo. Comerciante completado. Nos están recomendando un barrio residencial, pero vamos, a estas alturas yo de momento todavía no lo construiría. Preferiría tirar. Hombre, en tal caso un alcantarillado. Eso sí. Vamos a ir a por un constructor. Tenemos por aquí unas cuantas casillas que podríamos mejorar. Elegimos producción en Forrest. Granero completado. Maravilloso. Nos recomiendan un comerciante. Catorce turnazos. Claro, si es que aquí se tarda todo en construir una barbaridad. Vamos por un comerciante. Anda. Te mando alguna ciudad nuestra, alguna ciudad en rusa para que se pueda incrementar la producción industrial. También el aporte de alimentos que recibas. Y por aquí avanza. Avanza esas casillas. Unidad que espera instrucciones. Comerciante en Edimburgo. Pues casi, casi, sí. Casi que te mando a la ciudad de Forrest. Te voy a mandar para acá. Constructor, ¿qué me estás recomendando? Algo en particular. Te podemos sacar de aquí este mercurio. No hay ningún recurso importante en las inmediaciones. Estos cangrejos están fuera de nuestras fronteras. Igual que el petróleo que había por ahí abajo. Así que vente para acá. Vamos a construir aquí una mina de mercurio. Eso es. Por aquí. Hombre, mira qué felicidad. Dime que puedes hacer algo más. Estamos barriendo esta unidad. Es que me extrañaba a mí que no acabásemos con ella. Y bueno, casi, casi hemos acabado con ella. Pero según lo voy a disparar, digo, se va a quedar ahí con la mitad de la vida. Esta unidad de bárbaros es prácticamente imposible con la cantidad de fuerza que ejerce ese tipo de embarcación. Constructor, ¿qué podemos hacer contigo? Levantar aquí una granja. Pues, a por ello. Eso es. Le aporta una pequeña bonificación aquí a esta otra granja que tenemos a su lado. Y eso, pues, es siempre útil, por supuesto. Puestos comerciales creados por esta otra zona. De acuerdo, ¿dónde tenemos necesidad de alojamientos? En la ciudad de Tula. Bueno, realmente en más sitios, por lo que compruebo. Ya los iremos visitando. O bueno, le damos un vistazo rápido. Karakorum, pero lo está solucionando. Ulillasutai también están con ello. No seamos tan impacientes. En Sebastopol también lo necesitan. Estamos con ello. Sí, está todo en marcha. Está todo en marcha. En Stalingrado, no. Mira, en Stalingrado no está nada en marcha. Así que vamos a ver si en breve podemos ponernos a la tarea. Monumento completado por aquí. Podemos ir a por un zoo. Vamos a por un zoo, hombre. ¿Y qué estamos necesitando por aquí? Asignarle instrucciones a esta ruta comercial. Bueno, la repetimos, hombre. La ciudad de Aksu ha terminado el barrio residencial. Pues aquí en Aksu vamos a sacar de momento... A ver, taller. Podría ser de interés. Vamos a por un taller. Cinco turnos. Tenemos muy pelada la zona industrial. Y aquí en Ereván hemos terminado el estadio. Bien, bien. Se nota que los servicios están bastante aceptables. Entonces, bien. Nos recomiendan un puerto colocado en esta ubicación. Podría ser de interés. Vamos a colocar aquí un puerto. Eso es. En ese acantilado. Elegimos ahora producción en Pedrogrado. Hemos terminado el complejo de ocio. Muy bien, vamos a por una arena. Y por este otro lado en Stalingrado, parque acuático completado. Muy bien, nos vamos a por una noria. Aunque los alojamientos... Vale, es verdad. Teníamos antes un aviso de que los alojamientos no estaban muy allá. Barrio residencial. ¿Dónde podemos colocarlos? Si compro esta casilla, pues sería bastante bueno. No nos cargamos ninguna de estas casillas. Aparte que nos da una buena cantidad de alojamientos. Vamos a comprar esta casilla. Lo construimos aquí. El barrio residencial. Elegimos producción en Dundi. Bien. Ha terminado un constructor. Los servicios. Hay los servicios. Pues es que aquí no podemos construir nada, nada. Ningún distrito hasta que no tengamos más población. Bueno, pues nada. Vamos a por un comerciante. Elegimos producción en Haddington. Que ha terminado el santuario. Muy buena noticia. Eso está genial. Vamos a ir tirando a por un acueducto. Nos va a venir bien dentro de un ratito. Así que vamos por ahí. Elegimos producción en Kulen. Granero completado. Un molino de agua podría ser de interés. Una fábrica. Nos la están recomendando. Además, vamos por una fábrica. Unidad que está esperando órdenes. Vale. Tú te quedas ahí fortificado, por supuesto. Y este constructor. Pues vamos a ver el constructor. ¿Dónde te mandamos? Tenemos la posibilidad de levantar aquí una granja. Y aquí otra. Pues no se hable más. Nos va a dar una buena bonificación. Alimentos. Y eso siempre sienta muy, muy bien. La población tiene que estar muy bien alimentada. Con buena cantidad de alimentos. Pero también una buena variedad. Y, por supuesto, este constructor va a levantar aquí una mina. Forres. Necesitamos alimentos. Para que tú crezcas un poquito más rápido. Si te vas a la capital. Obtienes seis. Y no está nada mal. No está nada mal. Para allá te vas. Hacia el Vingrado. ¿Quién más quiere instrucciones? Este apóstol. Te podemos ascender. Peregrino. Conversión de paganos. O capellán. Bueno, un capellán en tal caso. ¿Quién más quiere órdenes? Ah, claro. Tú que también quieres ascender. Orador. Puede propagar la religión dos veces más. Mira, ni me leo lo demás. Porque simplemente con orador ya me gusta. Es una bonificación bastante interesante para nuestros fines. ¿Y qué puedes hacer tú? Creo que por aquí había más chicos malos. Efectivamente. Por aquí hay unas cuantas unidades de los bárbaros que podemos empezar a sacudir con dureza. Vamos para allá. Bueno. Tienes entretenimiento por unos cuantos turnos. Por lo que compruebo. Menudas unidades de bárbaros ahí en las inmediaciones. Fijaos los depósitos de gasolina que tienen aquí. Estos bidones. Muy, muy curioso el detalle. Incluso las luces están aquí encendidas. Ah, vale. Os estáis turnando. No os preocupéis que tenemos misiles para todos vosotros. Apóstol. Vas a venirte por aquí, por ejemplo. A la ciudad de Ginebra. O vamos a seguir convirtiendo nuestras propias ciudades a nuestra religión. Que sería lo propio. Así que un paseo para acá. Eso es. Ulambator necesita instrucciones. Fábrica completada. Muy bien. Tal vez sea conveniente optar por... Por... Iba a decir servicios. Compruebo que no. Así que vamos por una planta eléctrica. Vamos por ahí. Repetimos. Ruta comercial de Stalingrado. Smolens. Bien. Y por aquí, me canguela. Complejo de ocio completado. Maravilloso. Esto pinta bien. Lo único. La religión. Que no es... Ni de la nuestra. Ni de la del vecino. No tiene religión. Bueno. En cualquier caso. Vamos a sacar un constructor. Eso siempre puede venirnos muy muy bien. Tenemos unas cuantas casillas por las inmediaciones. Por mejorar. Molino de agua completado. Alcantarillado. De momento no me interesan los servicios. Caray. Los servicios están por aquí un poco deteriorados. Pero en el complejo de ocio. 32 turnos. Bueno. Venga. Vamos a por un complejo de ocio. Lo voy a poner. Por aquí. Por aquí. Lo voy a poner por aquí. Vamos por ahí. Elegimos producción en esconegranero completado. Monumentos. Es lo que nos recomiendan. Proporcionaría un poquito más de cultura. Interesante. Por supuesto. Son solo siete turnos. Podría ser bueno. Vamos por ahí. Unidad esperando. Más órdenes. Este maravilloso apóstol. Pues va a desplazarse. Por aquí abajo. Que se venga por aquí abajo. Hacia la ciudad de Bulaguayo. Canguela. Sí. Vamos por aquí. ¿Y quién más quiere instrucciones? Hombre. Vosotros. Pues ya sabéis lo que os toca. ¿No? Una mina. Sobre este yacimiento de mercurio. Y este cruceo portamisiles. Pues que sigas acudiendo a esta unidad. Ya que está dañada. Pues no la vamos a dejar así. De esa manera. ¿No? La vamos a dañar ya del todo. Y por aquí. Este constructor. Pues va a levantar aquí una granja. Eso es. Muy bien. Mientras que este otro. Sería interesante construir aquí. Una mina. Vamos a ver. Se puede adquirir con fe. Un apóstol. Muy bien. Muchas gracias. Y por aquí nos avisan. De que se necesitan servicios. En unas cuantas ciudades. Por aquí y por allá. ¿Qué ha pasado? Espía enemigo muerto. Hombre. Eso está bien. Me gusta cuando los capturamos. O ya cuando los matamos. En cualquiera de los dos casos. Salimos beneficiados. Si no fuese porque. Han reclutado partisanos. Una vez más. Nos han hecho la puñeta. No sé quién ha sido. Debería haber sabido que sería estar en ruines como para espiarme. Retirad de inmediato a vuestros espías. ¿Y por qué piensas que íbamos a hacer eso? Eh. A que fastidia, eh. Boonmaker. Cuando te hacen lo mismo. No puedo prometer eso. Recordar este insulto. Podéis estar seguros de eso. Bueno. Tú recuerda lo que quieras. Debería haber sabido que sería estar ruines. Tú también vienes con estas historias. ¿Qué pasa? O sea. ¿Habéis puesto de acuerdo? Pues no puedo prometer que deje de espiaros. Ni mucho menos. Con lo divertido que es. Vamos a ver. Elegimos investigación. Tecnología futura. Nuevamente. A ver la fiesta que nos acaban de montar por aquí. Otros dos tanques. Porras. ¿Por qué no van con unos AK-47 y poca cosa más? No. Es que vienen aquí con vehículos blindados a todo trapo. Vamos a sacudirles desde la ciudad de Kesker. También desde la ciudad de Coquecota. Vamos a empezar a repartir un poco de cariño. Eso es. Desde ahí. También desde el distrito militar. Sacamos a nuestras unidades de ametralladoras. Ya son veteranas en el trato con los partisanos. Por supuesto. Un toquecito más. Y desaparece. De acuerdo. Eso ya no es problema. Lo único que queda por aquí. Este tanque. A ver qué hacemos con él. Acabar con él. Desde luego. Pero vamos. Habrá que esperar tal vez al siguiente turno. Porque no tenemos más unidades militares en las inmediaciones. Hombre. Tenemos en Leningrado. Esa reserva. Son reservistas que tenemos ahí. Pero vamos. Yo creo que nos merece más la pena. Dejarlos ahí. Quitecito. Si ya nos encargaremos con las unidades que tenemos ahí desplegadas. Estos bárbaros desaparecen. Que les queda por aquí. Esta infantería mecanizada. Por supuesto. Y esta ruta comercial. A ver. Vamos a cambiar. Te vas a venir a la ciudad de Kulen. Por ejemplo. Y a partir de ahí. Y creamos una ruta comercial de tipo interna. Y por aquí. Este constructor. Hombre. Mira. Una plantación. Eso es. Y elegimos producción en Caracorum. Tenemos todavía que atender a nuestros espías. A ver qué les ha pasado. Barrio residencial completado. Maravilloso. Andamos bastante bien de alojamientos. Vamos a por un zoo. Eso es. Y nos acercamos a Pedro Grado. Lo podemos mejorar a ametralladora. Bien. Arena completada. Bien. Vamos por el zoo. Vamos por el zoo. Elegimos producción. Ahora en Dundi. Has terminado el comerciante. De acuerdo. Vamos a reparar esas defensas. Ahí están. Elegir ruta de escape. ¿Qué ha pasado por aquí? En Misagi Sipik. Humberto. Botín ninguno. Perseguido por la policía. Pues vas a salir de ahí a pie. Fracaso. Vaya. No puede ser. Han matado a nuestro agente. A Humberto. Hemos perdido a Humberto. ¿Pero por qué, hombre? Con lo bueno que era. Pues eso es una puñeta. Vamos a ver qué pasa con Sasa en Ámsterdam. Botín ninguno. Vas a escapar de allí a pie. Fracaso. La misión actual. Pues ha fracasado. Pero el espía consiguió escapar tras ser detectado. No. Si ya sabemos que los han detectado. Pero bueno. Una lástima. Habrá que entrenar a algún agente nuevo. Para mandarlo a Tierra Cree. Han estado finos. Bueno. Nosotros también hemos desarticulado unas cuantas operaciones de espionaje. En nuestro territorio. Unas veces apresándolos. Otras veces eliminándolos. Matándolos. Pero bueno. En cualquier caso. Fastidia. Cuando se pierde un agente. Y sobre todo ya de tipo veterano. Propagar legión en Bulaguayo. Vamos por aquí. Bien. Muy muy bien. Pasamos turno. Quiero echarle un vistazo a estas unidades de partisanos que tenemos en las inmediaciones. No creo que nos causen mucho problema. Pero bueno. Nunca se puede uno fiar de lo que pueden hacer. Nos pueden empezar a romper unas cuantas casillas por aquí y por allá. O por ejemplo saquear una ruta comercial que va de Stalingrado a Leningrado. Bueno. Pues ya sabemos lo que nos toca. Fundar una nueva ruta comercial que vaya de Stalingrado a Leningrado. Lo cual pues también es una puñeta. Vamos a tener que encargarnos ya de estos partisanos. Vamos a ver muchachos. Bajad por aquí. Eso es. Rápidamente. Esto es un problema interno. Nadie tiene por qué saber lo que está ocurriendo en esta zona de Rusia. Nos acercamos. No tenemos posibilidad de disparar a esta distancia. Vaya. Bueno. Pues en tal caso a lo mejor en el siguiente turno podríamos acabar con ellos. Es que no tengo ninguna unidad más al alcance para desplazarla para allá. Por cierto. Frank Lee. No sé si te puedo mandar. Sí. Sí te puedo mandar por aquí. Ven por aquí hombre. Vas a publicar una de tus obras. Elegimos nuevo principio para investigar. Pues el principio del futuro para no perder las buenas costumbres. Y por aquí vamos a ir disparando a estos bárbaros. Eso es. No acabamos con ellos. Pero los hemos dejado pues muy debilitados. A ver. Por aquí este constructor. Podemos construir aquí una mina. Podría ser interesante. O bien en Nobkorod. Venirnos a construir pues alguna mina en esta zona. O incluso una granja. Baja por aquí hombre. O incluso aquí. Casi mejor aquí. En la ciudad de Kesker. Vamos a hacer la ciudad de Kesker. Eso es. Por cierto. Casus Belli conseguido para declararle una guerra ideológica a Guillermina. Elegimos producción ahora en Dundi. Reparación de defensas exteriores completado. De acuerdo. Vamos a ver. Que tenemos por aquí. Comerciante. Vamos a sacar un nuevo comerciante. Elegimos producción en Edimburgo. Constructor completado. De acuerdo. Servicios. Pues de aquella manera. Seguimos con la misma problemática de antes. Y es que se tarda una barbaridad en construir cualquier cosita. Y algo que nos interesaría sería el complejo de ocio. Pero no podemos. Así que hay que seguir esperando. Aunque compruebo que en un turno sí podríamos. En un turno sí. Vamos a ir a por un sistema de alcantarillado. Ascenso para un gobernador. Aquí le asignamos este punto. Pingala. Te ha tocado. Vamos a ver. Carreras armamentísticas. Incremento de un 30% de producción en todos los proyectos de armamento nuclear de la ciudad. Maravilloso. Ahí lo lleva. Sí, señor. Por cierto. Pingala. ¿Dónde? ¿En qué ciudad estabas exactamente? A ver, a ver, a ver. A ver que te encuentre yo ahora. Que esa es otra. A ver. Que quiero saber dónde andas. En la ciudad de Edimburgo. Edimburgo... A ver un momentín. Si construimos aquí en Edimburgo un apartito nuclear, 13 turnos. Podría estar bien. Podría estar muy, muy bien. Vamos con un dispositivo nuclear. Así como quien no quiere la cosa, ¿verdad? A ver. Por aquí en Montrose una mina. Eso es. Apóstol. Que puede difundir por aquí nuestra religión o que se venga directamente a Cangela. Venga, baja por acá. Bien. Y por aquí en Cullen. A ver. Vamos a cambiar la ubicación de este comerciante. Se va a desplazar directamente hacia la ciudad de Stalingrado. Eso es. Y este constructor... Te voy a traer para acá. Ven por aquí, hombre. Unidad que espera nuestras órdenes. Aquí ya no podemos construir. Nada. Pero aquí una granja sí es bien recibida. Así que ya sabemos. Una granja por aquí. Siguiente turno. Muy bien. Tenemos por aquí incluso la posibilidad de levantar algunas canteras. Y este apóstol que anda por la zona pues va a avanzar hacia la de Ayr. Ven por aquí, hombre. Siguiente turno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado por ahí? Algo ha sonado. No sé qué ha sonado. Lanzar hidropónicos a Marte. El proyecto de la carrera espacial pone un pequeño módulo hidropónico en órbita para la misión Colonia en Marte. Lanzar los tres módulos otorga la victoria científica. Bueno, pues ya tenemos un paso más para esta victoria. Una ingeniera observa el lanzamiento del cohete que porta el proyecto hidropónico de la Colonia en Marte. Por fin lo hemos conseguido, dice. Nos vamos a Marte. Estamos en ello, estamos en ello. De momento ya tenemos unas macetas para cultivar unas judías y tal vez unos guisantes. Ametralladoras, decidme que podéis acabar... Oye, que se nos escapa. Que se escapa. Ida por él. Que se está pegando un paseo. Ahora sí. Maravilloso. Podéis volver a vuestras casas. Esto por aquí. Vosotros podéis volver a Coquecota cuando creáis oportuno, que será en el siguiente turno. Lanzar hidropónicos a Marte. Maravilloso. Por aquí podemos... A ver, a ver, a ver, a ver. Lanzar módulo de ocupación a Marte. 18 turnos. Nos vamos por aquí. Eso es. Vamos por ahí. Elegimos producción en AXU. Puerto marítimo. Podría ser interesante. Nos da incluso también algo de alojamiento. Aunque aquí en esta ciudad, pues precisamente el alojamiento no es ningún problema. Una fábrica podría venirnos bien. Vamos por ahí. Kesker. Has terminado el zoo. Nos podríamos ir a por... Iba a decir el estadio, pero no. Tenemos que atender los alojamientos. Y para los alojamientos nos vamos a ir a por el barrio residencial. Lo vamos a colocar en alguna de estas casillas que están vacías. Nos vamos, por ejemplo, a esta de aquí. Eso es. Elegimos producción en Urunqui. Ha terminado. Mira qué casualidad. Un barrio residencial. Ahora ya están mucho más cómodos nuestros habitantes. Bueno, a pesar de que los servicios están un poquito regular, vamos a ir a por una bolsa. Elegimos producción en Nerevan. Ha terminado el puerto. Vamos a por un faro. De momento es un puerto pequeñito, pero ya se irá haciendo grande poquito a poco según vayamos atendiendo las necesidades de expansión de ese distrito. Pueblo Bárbaro se ha quedado la ruta de Tula-Leningrado. La leche. Pues vaya. Es que son un fastidio. Bueno, vamos a ver. De Tula-Leningrado. Pues habrá que restablecer esa ruta comercial. En cualquier caso, hemos terminado por aquí el barrio residencial. Los servicios están de aquella manera. No muy bien, la verdad. Vamos a ir a por un parque acuático. Lo colocamos por aquí. Unidad que espera órdenes. Vamos a repetir esta ruta comercial. Por aquí, Frank Leeds. Ponte a ello. El vals de Mephisto número uno. El baile en la posada del pueblo. Ya lo tenemos ahí. Maravilloso. Muy, muy bien. Y estaba moviendo algunas obras de arte de un museo para otro. Para conseguir, por ejemplo, bonificaciones a la temática. Hacía mucho que no lo tocaba. Y siempre viene bien reorganizar las obras para conseguir unos puntos adicionales. Tanto a cultura como a turismo. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí. Tenemos espacio en el Museo Arqueológico de Bulaguayo y también de Tula para colocar unas cuantas reliquias que encontremos en yacimientos arqueológicos. Suponiendo, claro está, que saque yo en algún sitio. Pues precisamente lo que necesitamos, que es un arqueólogo. Por ejemplo, en Tula. Vamos a echarle un vistazo. Comprar. No sé si se puede comprar así a Tocateja. Sí, 1600 monedas. Vamos a por ello. Nos damos el capricho. ¿Por qué no? Podemos hacerlo. Pues nos lo permitimos. Igual que mejorar, esta unidad piquero y tirador lleva aquí siglos sin tocarse. Es casi una pieza de museo. Vamos a actualizarlo. Unidad esperando órdenes. Tenemos este comerciante que se va a ir a nuestra capital. Comenzar ruta. Unidad esperando más órdenes en Canguela. Este maravilloso apóstol que haga su trabajo y convierta la ciudad a nuestra religión. Mientras que vosotros mejoráis esa casilla a una granja. Por aquí, pues unos cuantos pepinazos los dejamos temblando a estos bárbaros. Ya va siendo hora. Bien. Esta ametralladora se queda fortificada. Tenemos por aquí un constructor que está, pues, mano sobre mano. Podría ser buena idea que construya, pues, por ejemplo, aquí una granja. O mejor aún. Espera, no, no, no la construyas ahí. Estoy viendo un cachito más interesante como puede ser este. Así que ya sabes para dónde tienes que ir. A esta casilla. Bueno, recordemos que tenemos un dispositivo nuclear. Vemos por aquí los botones de activación. Como podéis comprobar. Y habrá que darle uso en algún momento. Yo creo que teniendo en cuenta que estamos ya en la recta final a 8 turnos del reactor a Marte. A 18 del módulo de ocupación a Marte. Pues podría ser buena idea empezar a utilizar estos juguetitos. Y tal vez comerle este pedazo de terreno a los zulúes. Sería una opción muy interesante para unificar nuestro territorio de una vez por todas. Pero bueno, en cualquier caso, todo eso lo podemos ver en un próximo episodio. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!